Introduce como tus videos y dale mi pa Hey que tal amigos como estan? Finalmente quiero mostrarles algo reciente que me acaba de pasar Soy parte de la familia de Studio Logic Y bueno aquí tenemos el unboxing de uno de los teclavos que voy a estar usando Mucho, viene mucho contenido, videos, presentaciones donde voy a estar tocando Y pues voy a estar usando mucho este equipo Sin mas pues vamos a abrirlo Me siento como un niño en navidad Abriendo un regalo No puedo preparar una navaja para hacerlo Yo se Mejor hay que patrocinar la navaja Yo se Un poco pasa ayuda Un poco pasa ayuda Esta bonito Oh wow, oh wow Ah que esta hermosa eh Este teclado lo use por primera vez en el nav Eh Me tocó tocar con unos amigos Y la verdad es que la tecla se siente... Uy perdón, tengo impresión Oh wow Oh wow Aquí tenemos los pedales Sustay Y estas las funciones tigre Se pueden programar Bastante grande Pero esta super bien porque siempre se me anda moviendo el pedal El sustay Tenemos el cable de corriente Es el ruido Logic Numax Piano Ok Ahí lo tienen Numax Piano GT Bueno aquí saben finalmente el Numax Piano El acabado en las orillas me gusta mucho Porque casi con el contraste Es una maderita Muy especial Honestamente he probado varias teclas de varios teclados Y esta tecla esta muy buena Tiene un mecanismo especial Yo se lo recomiendo mucho No porque me patrocine Si no tengo amigos pianistas que han usado ya varios teclados Y también coinciden que esta tecla es la mejor Aquí tenemos los diferentes puertos Tenemos MIDI Out MIDI In Audifonos Salidas Izquierda y Derecho Y podemos conectar tres pedales diferentes Aquí tenemos el botoncito de Power Y bueno pues Vamos a ver que más podemos hacer con él Quiero agradecer grandemente a mi amigo Lisandro Pidreff Por conectarnos juntos con la compañía Vamos a estar haciendo colaboraciones Vamos a estar haciendo muchos videos Mande sus preguntas Si tienen algunas dudas de este teclado Voy a estar haciendo muchos reviews de los sonidos De que es lo que puedes hacer Que no puedes hacer Porque todos los teclados tienen diferentes virtudes Para los que puedes usar Por eso tenemos diferentes instrumentos Lo que me gusta de esta serie de teclados Es que también hay una versión De siete octavas Entonces eso te ayuda un poquito más en la movilidad Pero sigues teniendo la tecla pesada Entonces también te sientes muy cómodo A la hora de tocar Hay personas que prefieren la tecla liviana Yo honestamente prefiero tecla pesada Creo que puedo tener más control de mis dinámicas Y para mí es más confortable Y así puedes evitar algún accidente a la hora de tocar Pero bueno eso es lo que tenemos Y vamos a armarlo Vamos a montarlo en el Stats Para hacerlo emocional ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!